Juntos construimos la provincia que queremos. Hemos visto casos, hemos visto accidentes, incluso accidentes de tránsito, donde por el exceso de maleza, porque a veces la maleza ya está hasta la mitad de la vía, se dificulta la visibilidad al otro lado de la curva y hemos visto fatales accidentes, incluso cobrando víctimas mortales. Y así algunos ejemplos que podemos seguir analizando. Viceperfecta, el afán no es cobrar realmente multas, sino un poco que la gente tome conciencia en que los espaldones frente a las vías, sean estas asfaltadas o en doble tratamiento, estén despejadas. Por imagen y también por los cables, incluso de alta tensión, que perjudica a ciertos ciudadanos que se quedan incluso hasta cinturos. Esta ordenanza bajo ningún criterio pretende cobrar o llegar a este punto de cobrar una multa por dejar de hacer o por hacer daño a la obra pública. Dejar de hacer, es decir, dejar de limpiar el filo de vivía de la maleza y que estoy afectando precisamente una inversión tan fuerte y que la capa de rodadura, lamentablemente, no tener un buen drenaje, se ve completamente afectada o que de pronto los árboles no son podados o cortados como deberían y precisamente afecta a los cables de luz. O también, ¿por qué haces? Esta ordenanza también pretende regular, por ejemplo, a las personas que botan desechos químicos en la vía y que dañan la capa de rodadura, o que, por ejemplo, tienen vehículos cuyas llantas son de metal y que también afectan la capa de rodadura y que están haciendo daño a la obra que es de todos los ciudadanos santomingueños. Esta propuesta de ordenanza ya fue debatida en primer debate, aprobada en primer debate el último jueves de la semana pasada ante la Cámara Legislativa y continuamos en una etapa de socialización. Inicialmente ya estuvimos socializando en algunas de las parroquias, en estas próximas semanas así mismo estaremos en el sector rural socializando, pero lo que buscamos es, como lo digo, ordenar. Con esta propuesta, una vez que se le notifica al dueño del bien, el dueño del bien tiene 15 días para limpiar la lacuneta, el filo de la lacuneta, o para dejar de hacer lo que está haciendo. Después de 15 días, los técnicos de la prefectura nuevamente la van a visitar. Si la persona, a pesar de haber sido notificada, no limpia el filo de su vía o no deja de hacer lo que estaba haciendo, inmediatamente se inicia ya un acto administrativo con el procurador síndico de la institución y se le da a la persona cinco días para que, con derecho a la legítima defensa, de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución, presente las pruebas de descargo de lo que hizo o lo que no está haciendo. Y posterior a eso, en dos días, se llama a una audiencia, también haciéndole honor al nuevo sistema judicial y a la Constitución en cuanto a la celeridad y a la oralidad, que son principios básicos en la actualidad en temas jurídicos. Y se llama a la audiencia, una vez instalada la audiencia, el procurador síndico también tiene cinco días plazo para emitir su resolución. En esta resolución, obviamente, una vez más se va a mandar a que se haga o se deje de hacer tal o cual acto de acuerdo a la ordenanza y en caso ya final de que la persona, a pesar de los plazos, a pesar de las audiencias, a pesar de todo, no ha hecho, ya se procederá con el juicio de coactivas con una sanción de una a dos remuneraciones básicas unificadas, dependiendo, obviamente, el grado de afectación que se está dando a la obra pública. La vice-prefecta ha hecho una amplia exposición, una ordenanza, es un instrumento legal, ¿verdad?, que las partes tienen que cumplirla, pero también la ley también determina que hay que socializar un proyecto. ¿Cómo lo están haciendo y cómo están llegando para que la gente realmente conozca sobre este tema? Estuvimos ya la semana anterior en Puerto Limón, en Vallehermoso, con líderes en temas de vialidad, con jefes o presidentes de los recintos, de las comunidades. Todos los martes últimos hemos hablado de la socialización con la misma ciudadanía, cuando se queda la atención a la ciudadanía. Por lo general, los martes a las 9 de la mañana, como todos los martes, atendemos a la ciudadanía de manera gratuita, tanto el prefecto, la vice-prefecta y todo el equipo técnico. Y mientras nos quedamos con los presidentes de los recintos, vamos conversando sobre el tema. Incluso ellos han sido los primeros en decirnos que esta ordenanza incluso la pasemos para las vías en lastre. Sin embargo, consideramos que en este primer momento esta propuesta ordenanza va a regular solamente las vías en doble tratamiento y las vías en asfalto, hasta ver un poco la reacción de la ciudadanía, hasta ver de pronto cómo podemos ir mejorando. Y en un segundo momento, de pronto, proponer ya la reforma a esta ordenanza. Muy buena acogida por parte de la ciudadanía. En estas semanas que vienen, igual vamos a estar en el sector rural socializando con nuestra gente. Estamos saliendo a medios de comunicación. Sí solicitar a la ciudadanía que, previo al segundo debate que aspiramos, sea en las dos próximas semanas. Si tiene alguna sugerencia, nos envíen a las páginas del gobierno provincial, a las distintas páginas en redes sociales, tanto de la prefectura como de quienes hablan de la Maldonado. Todo con la finalidad de acoger las sugerencias. Yo creo que todo el medio millón de habitantes que vivimos en nuestra provincia, tenemos muy buenas ideas y podemos hacer de este un mejor lugar para vivir. Siete de la mañana con 19 minutos. Gracias a ustedes, amigas y amigos que nos siguen a través de estas frecuencias de cadena del programa La Prefectura Informa. Juntos construimos la provincia que queremos.